Carlitos, contanos, ¿se mantiene él con prisión preventiva o ya el juzgado decidió otorgar una medida alternativa? Muy buenas tardes. Buenas tardes, el juez de garantía Raúl Florentín, interino de su colega Julián López, acaba de otorgar el arresto domiciliario al ex candidato a presidente de la República por cruzada nacional para la cual yo pudo a Colombia en este proceso por presunta perturbación en la paz pública y otros hechos derivados de las manifestaciones tras las elecciones del pasado 30 de abril. Este arresto domiciliario que se otorga a Paraguayos, Cuba, es bajo una fianza real de 3.000 millones de guaraníes y la medida cautelar, arresto domiciliario, va a ser cumplida por Paraguayos, Cuba, en el Hotel Armele, ubicado en pleno centro de Asunción, López Obrador. Entonces, Carlitos, de momento por lo menos ya no existe ningún tipo de peligro, por eso es que el juzgado está tomando esta determinación de otorgar una medida alternativa a esta prisión preventiva. Lo que considera el juez de garantía, Siona, es que con esta garantía, con esta fianza real de 3.000 millones, se garantiza el sometimiento al proceso por parte de Paraguayos, Cuba. Es decir, no hay peligro de fuga y tampoco de una posible obstrucción a la investigación que está llevando el Ministerio Público y es por eso que se revoca suspensión preventiva, se le otorga arresto domiciliario. Debe esta tarde misma abandonar la agrupación especializada del candidato presidencial para ir a su lugar de arresto. El Hotel Armele, ubicado en el centro de Asunción, como te mencionaba. ¿De cumplimiento inmediato entonces esto, Carlitos, considerando que va a ser en horas más seguramente? Asimismo, recordando que Paraguayo Cuba está preso de su libertad de comprensión preventiva en la agrupación especializada desde el pasado 5 de mayo. Es decir, más de dos meses después va a recuperar nuevamente de alguna forma o va a salir de prisión para cumplir arresto domiciliario en este proceso. Muy bien, muchísimas gracias. Carlos Ortega dándonos los detalles acerca de esto que acaba de resolver el juzgado penal de garantías en cuanto justamente a Paraguayo Cubas Colomés. Finalmente entonces va a tener que cumplir un arresto domiciliario en un hotel que por supuesto ya fue fijado también por el juzgado pero también por la defensa de este político que en su momento se candidató a presidente de la República.